información con el presidente López Obrador. Fíjese que este este fin de semana el presidente López Obrador completó una serie de reuniones con los encargados del Banco del Bienestar en las 32 entidades del país después de una gira que tuvo por varios estados del norte. Dijo que esa institución, el Banco del Bienestar, ya es el banco más importante de México con 25 millones de beneficiarios, confirmó en sus redes sociales, así el presidente, y agregó que hay un avance de 77.92% con 2.138 de las 2.744 sucursales ya planeadas, ¿no? Así que eso es verdaderamente propositivo. Le tenemos más información, de hecho le pido al equipo que nos